Hijo, ¿cuántas malas del mechón? ¿Tú, Alexa? ¿Canta? ¿Canta? ¿Otra vez, hijo? ¿Te acuerdas mucho? ¿Te acuerdas que más faltaba en el sitio de la mesita de quemar? ¿Mesita? ¿No me acuerdo, mami? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Así? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Has visto? ¿Qué es eso? ¿Tienes una oreja de agua? ¿Te metió una oreja de agua? ¿Muchas? Ya, ya se van a salir Vamos a ver Discovery Kids ¿Sí?